Música Las famosas tores de satélite se asomaron en el panorama. La gira de trabajo de Raúl Domínguez Rex y su encuentro con la militancia priista había llegado a Naucalpan. Como priistas del Estado de México tenemos clara la ruta y la ruta se llama trabajo y el trabajo da resultados. Música Priistas del Oriente Mexiquense recibieron con ánimo la visita de su dirigente, quien llegó a Tesoyuca para reconocer el trabajo y el empeño de su militancia. Aquí la voluntad de la gente se gana con trabajo, con resultados. Música En Atenco, Raúl Domínguez Rex convocó a ser influyentes y continuar en el camino que marcan los dos grandes líderes priistas. Música Hoy tenemos estas grandes banderas que se llaman Eluviel Ávila y Enrique Peña Nieto. Música El recibimiento de la militancia de Chiconcuac fue igual de cálido que los abrigos de lana elaborados en este municipio. Ahí están ustedes, las mujeres, siempre puestas, siempre fieles, comprometidas, dispuestas a ayudar. Es una motivación, es un aliciente para todos nuestros activistas políticos. Música En Chiaucla, Raúl Domínguez Rex invitó a los presentes a trabajar de la mano con la gente, para consolidar a este partido como la primera fuerza política del Estado de México. Trabajemos para el comité, para el partido, no trabajemos para lo personal. Música La tierra del rey poeta tezcocano de Zahualcoyot fue el último punto de este día, donde Raúl Domínguez Rex festejó el Día Internacional de la Danza. A quienes se dedican a las danzas, a quienes hoy en el sentido de la expresión hacen con sus manos las figuras y estos emblemas históricos, les felicito por mantener vivas nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Música 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 Música